Y ese neto está el cabacho esta noche Vamos a bailar esta melodía para mi carnal Carlos Y toda la bandota esta noche Para mi carnal sonido Génesis Quieren la cumbia buena, ahorita te la ponemos Todos los enamorados Vámonos a la pista Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando Te ha ido Toda la gente de Proluc, ¿te ves? La gente del Tejador Nicolás Flores Venga la cumbia Cumbia con sabor Volveré a ti Qué pena me dijiste Saber que aún no quieres Todas las de HP esta noche Que sufres y mueres por él Dice el amor Échale Toda mi organización Che 96 La gente de La Lomita Producción es chiquitín Llévatele carnal Dinamineros de corazón Es el amor Es Cegeras Boys Y es en esto Es el amor De parte de su carnalito el Carlos La gente de Indiana Hasta allá son Es el amor Que en parte de su carnalito el Carlos Échale Barrios Unidos Tiempos para recordar Esta noche mis seijados Es que Chicos malos Siempre mencionados Todo yo lo te pegue Hidalgo Esta noche Dinamineros de corazón Ya no llores Abrazo Venga con sabor Es el amor Aún sigo a ti Mi carnal Carlos Dinamiquero de corazón Dinamiquero de corazón Producción es chiquitín Échale papi Sabrosa Dice saludos para Todo el team prologuero Esta noche Ali Pérez Vázquez La gente del gabacho Y carnal Jera Por estar contigo Ya llegó el Jera Ya llegó el Jera Qué pena Se llama es el amor Saber que aún no quieres Que lloras Mi carnal del Sherry Allá en el gabacho Ahí te vas Sí señor Para el Pedro Todos mis carnales en el gabacho Lunas 2000 Sí señor Que parte en mi mente Ese pato el bebé Mi canal Poli Checo Ese tortugui Dinamiquero de corazón Es el amor Se nos escapa en el larga Échale M.L. Es Cine Es M.L. Es vos Que hoy te toca Todos los C96 La Lomita punto com Cuál es su ausencia Mírame que yo Aún sí Ándale con iso sea Sabroso Me muevo Y mejor que nunca Yo te como Protecciones M.L.S. Ya nos acompañan Sí señor Échale Ese neto Y va Sí Y se la Protecciones M.L.S. Boy Ya nos acompañan Sí señor La gente de Julián Ya te abandona Y sufre el corte Échale Te parte en mil pedazos Te he causado dolor Es el amor Aún sí Guadí